Nota autora, colmillos especiales, ¿lo pillas? ¡Porque soy gófica! Pero, mi amiga, no en ese sentido. ¿En qué sentido se supone que tenía que haber entendido, amiga? Raven, Bloody Tears 666, por ayudarme con la historia y la ortografía. Pues, ¿cómo estaría tu historia triste que te ayudase, Raven, macho? ¡Mola! Ah, Justin, ¿eres el amor de mi depresiva vida? ¿También bolas? ¡MCR, mola! Es My Chemical Romance. ¿Con Justin se referirá a Justin Bieber o a un Justin que ella conoce? Nota autora, colmillos pa Bloody Tears 666, por ayudarme con el capítulo. Por cierto, pijos, dejad de llamear mi historia, vale. Colmillos de nebo, Raven. Raven, colmillos, por ayudarme de nebo, he cogido tu póster de Gerard, pero este tío es un judío sexboom. Pijos, parad de llamear a... Nota autora. ¿Sabes qué? Callaos, ¿vale? Probrrm... Probrrm... Esto es demostradme, ¿vale? Probadme, pero escribió. Probrrm... Que no sois pijos. Raven... Raven, apostas, judida zurra. Devuélveme, me ha jodido, jersey, y se suponía que ibas a escribir esto. Añade, justo después de eso. Raven, what the fuck, zurra. Se suponía que ibas a hacer esto. Por cierto, colmillos pa Britney 5655, por enseñarme japonés. No sabes escribir en inglés, vas a escribir en japonés. ¿Os acordáis que hace unos días, cuando leímos el último, le preguntaba... Por cierto, Raven, ¿dónde está mi jersey? Pues resulta que Raven no le devolvió el jersey. Y aquí me gusta... Me gusta que primero lo escribe como toda enfadada, ¿vale? En plan... Raven, apostas, judida zurra. Devuélveme, me ha jodido, jersey. Se suponía que ibas a escribir esto. Raven es la que le corrige el bad thing. Y justo después pone, ya más calmada. Raven, what the fuck, zurra. Se suponía que ibas a hacer esto. Creo que quería borrarlo a otro, cuando se le pasó un poco el enfado, pero se olvidó. Pero bueno, colmillos a Britney. Bloody Mary estaba de pie allí. Esto está escrito fonéticamente, ¿vale? ¡Hajime Mashite, nena! Dijo felizmente. Ella habla xba japonés y io también. Ezu significa cómo te va en japonés. En realidad, Hajime Mashite es encantado de conocerte, ¿no? Cómo te va. Por cierto, Willow... Raven, esta eras tú. Por cierto, Willow, esa jodida Bowser, ha sido expulsida. Ah, no, perdón, lo está diciendo la otra. Por cierto, Willow, esa jodida Bowser, ha sido expulsida. Suspendió todas sus clases y se saltó mates. A ver si ha suspendido todo, poco importa que se haya saltado mates. Y perdona que te diga, pero Enovi se saltan todas sus clases habitualmente. Nota autora. Raven, apestas, jódete. Si os acordáis, para los que no estéis muy al tanto, Raven era una amiga de la autora que le corregía el fic antes de sacarlo a la luz. Y están enfadadas ahora. Entonces, Willow, que era el personaje basado en su amiga que estaba en la historia, y que creo que era el que vivía con ella. Ahora lo ha cambiado para que viva con ella Bloody Mary, que es Hermión. Es toda una trama. Pues como están enfadadas, ahora ha hecho que haya suspendido todo y la hayan expulsado. Le está bien merecido a esa puta zurra. Reí enfadadamente. ¡Qué loca! Bueno, de todos modos, donde sentíamos todas deprimidas... Pues te estabas riendo. Vuvimos algunas películas góficas como Luz Pesadilla 3 duxdad. ¿Pesadilla antes de Navidad? No es... Bueno, supongo que podría ser gótica. Quizá Willow muera también, dije. ¡Kawaii! Bloody... Bloody Mary agitó su cabeza enérgicamente, letárgicamente. O lo uno o lo otro. Oh, sí, tengo una confesión. Después de que fuese expulsida, la asesiné. Y entonces Lupin lo hizo con ella porque es un necófilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tara! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, Tara! ¡Qué cojones, tía! ¡Qué coño te pasa! ¡Qué coño te pasa, es tu amiga! Aunque estéis enfadadas, era tu amiga. ¡Oh, Dios mío! Acaba de pillar el personaje en el que se basa a su amiga. Y no solo ha suspendido todas las asignaturas y la han expulsado. Sino que una de sus amigas la asesinó a traición. Y entonces vino el profesor y violó su cadáver. ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás muy enferma, tía! ¡Estás muy enferma! ¡Me cago en la puta! ¡Es que es muy durmio, cabrón! ¡Es que esta es una chavalita de instituto diciendo estas mierdas de su amiga, ¿vale? ¡Joder, macho! ¡Es que, coño! ¡Es que si lo piensas, es muy chungo pensar que le está deseando eso a su amiga! ¡Ay! ¡Lo hizo con ella porque es un necrófilo! ¡Cago ahí! ¡Comenté felizmente! ¡Nos hablamos la una a la otra en silencio el resto de la película! ¡Tenéis telequinesis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos allá! Capítulo c5 Capítulo c5 En las sombras ¿Cuántos apostáis? A que el capítulo vuelva a no tener nada que ver con nada Nota autora Nota autora ¡Tara es la mayor puta zorra de la historia! ¡Ja, ja, 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 ja! Si os acordáis, en la historia que escribió Tara, tuvieron una discusión muy fuerte por un jersey y un póster que se robaron la una a la otra, y creo que hemos llegado al punto concreto. Nota autora, Tara es la mayor puta zorra de la historia, y por cierto, yo soy la mayor fan de Michael Miquel Romance y Gerard es mía pa siempre, así que que te jodan y no te voy a devolver tu suéter. ¡Adiós, Felipe! Eternity estaba muy contenta, fue a clase con otros de quinto año, Si, Draco, Shabu, Darren y Satán. La puta retrasada de Elvira, cuyo verdadero nombre era Lindsay, como esa puta zorra de Lindsay Lohan, había retrocedido hasta primer año. ¡Adiós! ¡Qué puta patxima agresividad más fuerte, coño! ¡Esto ya es agresividad, secas! ¡Ay, Dios, me duele! Ay joder La puta retrasada de Elvira Cuyo verdadero nombre era Lindsay Como esa puta zorra de Lindsay Lohan Había retrocedido hasta primer año Y la pusieron en Gryffindor Y la pusieron en Gryffindor Donde estaban todos los pijos retrasados Porque ni siquiera podía escribir bien Ahí la ha pillado Tiro el plato Ahí la ha matado Las cosas como son Ni siquiera podía escribir bien Confirmamos Ante notario Doy fe Tenemos un notario aquí Señor Francisco Casado Notario Doy fe Y tenía que hacer que sus amigos Lo hiciesen por ella Ay por favor Ay un momento Perdón Rangu Pero al menos Raven fue más pacífica No como Tara que mató a Raven E hizo que después la violaran Es que tiene razón Es que tiene razón Las cosas como son No sabía escribir bien Y tenía que hacer que sus amigos Le hiciesen por ella Es que es verdad Que le vas a responder Si tiene toda la razón Directo a la mandíbula Exacto Es que la ha matado Es que esto ha sido un crítico O sea Ha encontrado Al gigantesco Cangrejo enemigo Y ha golpeado Su punto débil Para daño masivo Es que no Es que no hay más Uy hermano Me falta el contexto Te la meto sin pretexto Te falta calle Tienes que ver My Immortal Ay por Dios Ahora es el momento De dos ratas Se pelean por el choro Ay por favor Capítulo 17 Nota autora Deje Pura de llamear La Lu Isriato Isriato Vale No llamuéis la Isriato Si eres un pijo Entonces No lo has Sabrás Si eres Uno pijo O no Por Metest Que está En mi página Principal Si no lo eres Entonces Mulas No pudimos rescatar El test Nunca sabremos Si somos pijos Si eres Entonces Bute A la Mierda Please Willow No es realmente Una pija Raven Pofa Haz tu Prometo Devolver Tres Tu postre Vaya 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 Mira quien Vuelve Arrastrándose A pedir Clemencia Aquí Aquí nos lo traduce Del vice Vale Porque la verdad Es que está complicado He dicho que dejéis De llamear la historia Si eres un pijo Entonces no la leas Sabrás si eres un pijo O no Por mi test Que está en mi página Principal Si no lo eres Molas Si lo eres Vete a la mierda Postdata Willow no es realmente Una pija Raven Por favor Haz esto Prometo devolverte Tu poster Me gusta que ahora que Raven y ella Vuelven a ser amigas Willow Raven en la historia Ya no es pija Eso si lo de que la han expulsado De Hogwarts La mataron Y después violaron su cadáver Sigue siendo canon Así que voy a dar por sentado Que a partir de ahora Es un zombie Porque no ha dicho Ha dicho ya no es una pija Pero no ha dicho Ya no la expulsaron Y no la violaron Ay dios Nota autora Si lo haces Entonces eres un puto pijo Colmillos pa' Raven Pon la ayuda Y eso Muas Y un Eres una pija Colmillos Por Colmillos Por Mujer Jersey Postdata Ultra Azón Ultra Azón Dumbledore Dijo Palbrutas Es Porque Intentu Ser Gófico No No será Porque No será Porque Tenía Jaqueca Por Por eso Ah vale Si fue por eso Entonces bien Hayan Y Y